¡Los están obligando a cerrar! Si nos matan, hay que matar también ahora entonces ya. En el tercer paro de transportistas, distritos de Lima Sur se unieron y a una sola voz exigía seguridad ante el incremento de la criminalidad. Comerciantes, transportistas y vecinos de la zona marcharon desde la avenida José Carlos Mariátegui en Villa María del Triunfo hasta la estación Atocongo en San Juan de Miraflores. A pesar de que esta marcha fue pacífica, al avanzar algunos negocios estaban abiertos al público, por lo que los manifestantes los obligaron a cerrar sus puertas y unirse al paro. Es injusto, tenemos que estar ahí unidos. Se ha quedado bien claro que tenemos que estar unidos y esto no es dable. Por ello, muchos se escondieron para evitar confrontaciones, pero la mayoría de los negocios se encontraban totalmente cerrados, sin atención al público. Bloqueando las vías, transportistas informales obligaban a pasajeros que desciendan de los vehículos. Se acabó el paseo, se acabó el paseo. Todos estamos aquí en una costa, peor barrio, a la firme. Todos se acababan. Ellos mismos nos mencionaron que también fueron víctimas de extorsionadores. En verdad, sí, nosotros trabajamos y también nos excepcionan nosotros. No, es diario. Cada vez que salimos, diario pagamos. ¿Cuánto están pagando? 10 soles, mayor de 10 soles. Al ir avanzando, asociaciones de mercados y mototaxistas reunidos entre Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores se iban acoplando a la concentración. Y la delincuencia va a crecer más. Y no es así. Piden cupos, piden todo. Y no es justo. No es justo. No estamos de acuerdo. El pueblo se va a levantar, señores. El pueblo se va a levantar. ¡Vaya! Nos están matando y no hacen nada. Caen a justicia. Con pancartas, banderas, flameando y hasta ollas en mano, los manifestantes exigían acciones concretas del gobierno para frenar la criminalidad. Nosotros vivimos día a día de tu trabajo. A mi hijo lo mataron la semana pasada cuando está saliendo del colegio. Esto ocasionó que personas quienes esperaban algún vehículo para llegar a su centro de labores regresen a sus casas rendidos, pues después de tantas horas de espera, los buses nunca llegaron. Los manifestantes decidieron parar en la estación Atocongo, en San Juan de Miraflores, para luego dirigirse a Grau y continuar marchando hasta el Congreso, donde esperan obtener una respuesta que favorezca por fin a toda la población.